hola super familia como están bienvenidos todos a este su canal casi familia tv les saluda su amiga reina y muchas gracias por estar aquí una vez más como ya se empieza a sentir la temporada otoñal también nosotros empezaremos con estos deliciosos postres fáciles y con un toque a calabaza para que podamos compartir y disfrutar con la familia pero antes de ver la preparación les recuerdo que la lista de los ingredientes y los vídeos originales están abajo de este mismo vídeo en la cajita de información así que empezamos lo primero que vamos a hacer es engrasar nuestro molde con aceite de cocina o con aceite en spray y con un pedazo de servilleta vamos a engrasar muy bien nuestro molde y después vamos a precalentar nuestro horno a 300 grados fire y en un casito vamos a agregar el azúcar y le vamos a agregar como dos cucharadas de agua esto es opcional si usted le quiere agregar y si no no hay problema y luego vamos a prender nuestra estufa a fuego medio ahora vamos a estar moviendo el azúcar para que no se nos vaya a quemar esto lo vamos a mover constantemente hasta que el caramelo esté listo a mí me gusta más preparar el caramelo ya que el flan sabe más riquísimo y como quiera no es tan complicado preparar el caramelo mire aquí ya se está haciendo bolitas y hay que continuar moviendo para que no se nos vaya a pegar y se nos queme el caramelo una vez que ya tengamos el caramelo de esta manera apagamos la estufa y poco a poco se deshacen esas bolitas que están ahí con el mismo calor del caramelo y luego inmediatamente lo pasamos al molde ahora vamos a licuar todos los ingredientes voy a colocar los huevos aquí en el vaso de la licuadora la leche evaporada el queso crema la lechera o la leche condensada y vamos a colocarle la calabaza o la pulpa de calabaza y le vamos a poner media cucharadita de especie de calabaza bueno ahora vamos a licuar todo esto ahora vamos a colocar nuestra mezcla en el molde y luego lo vamos a tapar con aluminio lo colocamos en un molde o un recipiente más grande y le vamos a poner agua porque esto lo vamos a cocinar en el horno a baño maría le vamos a poner suficiente agua un poquito más de la mitad de este molde aquí ya lo coloque en el horno y lo voy a dejar por una hora y 40 minutos para que se cocine muy bien y vamos a subir la temperatura a 375 grados Fahrenheit bueno vamos a ver si ya está listo nuestro flan de calabaza lo vamos a destapar vamos a usar un cuchillo para ver si ya está el cuchillo ya salió limpio esto significa que ya está listo han pasado ya una hora y 40 minutos bueno eso ya depende mucho de su horno si es de baja potencia pues lo deja un poquito más y si no pues lo puede sacar un poquito más antes del tiempo que le estoy dando pero aquí en mi horno ya una hora y 40 minutos han pasado así que esto ya está listo y vamos a sacar nuestro flan a que se enfríe a temperatura ambiente por lo menos una hora y después lo vamos a pasar al refrigerador a que se enfríe para que después lo desmoldemos bueno ya nuestro flan está bien frío porque lo dejé aproximadamente como unas 3 a 4 horas en el refrigerador ahora lo vamos a destaparlo y lo vamos a desmoldar ya está listo nuestro flan de calabaza y si lo quieres ver más bonito solamente le das una decoración a tu gusto o a tu manera y a disfrutar de este rico flan bueno como pudieron ver es muy fácil de prepararlo espero y lo prepares para que lo disfrutes con tu familia aquí ya le puse crema batida y le voy a poner estos dulces de calabaza yится y sigo y y Bueno vamos a empezar a preparar nuestro pie de calabaza Este pie es horneado Así que lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestro horno a 350 grados paren Y después vamos a estar colocando las galletas en un procesador de alimentos Pero si ustedes no tienen un procesador de alimentos pueden utilizar la licuadora O también pueden colocar las galletas en una bolsa de cipro Y con un rodillo van a triturar las galletas Bueno así que las vamos a moler muy bien Aquí tengo el molde que voy a estar utilizando en el horno Y voy a colocar las galletas que hemos molido Y para darle un toque más delicioso Le voy a estar colocando un cuartito de cucharadita de especie de calabaza Y también le voy a colocar un cuartito de cucharadita de canela molida Esto lo vamos a mezclar muy bien Y en un recipiente que podamos llevar al microondas Vamos a colocar la mantequilla Porque lo vamos a derritir en el microondas por unos 30 o 35 segundos Y ya que tengamos derritida la mantequilla Lo vamos a colocar aquí en las galletas Y vamos a hacer una masita bien compacta Así que vamos a mezclar muy bien las galletas con la mantequilla En este paso vamos a utilizar nuestras manos Y nuestras manos tienen que estar completamente limpias Este pie de calabaza es bien riquísimo A quien le gusta el pie A mi me encanta muchísimo el pie de queso y el pie de limón A ustedes que les gusta más Comentenme en los comentarios que pie les gusta más Para que sigamos preparando más postres en este canal También tengo este cheesecake de calabaza Aquí en mi canal Por si no lo han visto Abajo de este video en la cajita de información Les voy a dejar el enlace para que ustedes pasen a verlo También está súper riquísimo Bueno voy a continuar amasando esta mezcla Hasta que tenga una masa bien compacta Miren así Ya que la tengamos como una bolita así como lo ven Miren Ahora lo vamos a presionar Y lo vamos a colocar muy bien Alrededor del molde Tiene que quedar hasta aquí de alto Bueno para esto pues tenemos que tener paciencia Pero vale la pena Porque después vamos a disfrutar de un riquísimo pie de calabaza Con nuestros dedos vamos presionando muy bien Hasta que quede muy bonito nuestra base de galletas Una vez que ya esté listo nuestra base de galletas Lo vamos a reservar Mientras tanto vamos a licuar los otros ingredientes Aquí en el vaso de la licuadora voy a estar colocando el puré de calabaza Luego le vamos a colocar un huevo Le colocamos la azúcar Y le vamos a colocar un cuartito de cucharadita de especies de calabaza Y también le vamos a colocar un cuartito de cucharadita de canela molida Le vamos a colocar una pizca de sal No es mucho Una pizquita Y por último le colocamos la leche evaporada Y ahora vamos a estar licuando todo muy bien Bueno vamos a verter nuestra mezcla Aquí en nuestra base de galletas Miren como se ve de hermoso ese color Me encanta este colorcito Y ya se ve riquísimo Y todavía no lo hemos metido al horno Ahí ya lo coloque en el horno Y vamos a esperar entre 40 y 50 minutos A que se cocine Pero bueno el tiempo depende mucho del horno de cada quien Y vamos a bajar la temperatura a 325 grados Fahrenheit Han pasado 50 minutos y lo pinche pero aún le falta Así que lo voy a dejar por unos 15 o 20 minutos más Han pasado los 20 minutos más que le agregué Vamos a ver si ya está listo Aquí lo voy a pinchar para ver si ya está cocido Como pueden ver esto ya salió limpio Quiere decir que ya está listo Así que vamos a retirarlo de aquí del horno Y lo vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente Por unos 10 o 15 minutos Y después lo vamos a llevar al refrigerador Por unas 2 o 3 horas Ya que este postre se come frío Y sabe súper delicioso Y esto fue todo por hoy Ya vieron que fácil son estos postres Y quedaron riquísimos Comenta cual te gusta más El flan o el pie Y antes de despedirme Les recuerdo que aquí en el canal Encuentras más recetas fáciles, económicas y deliciosas Te invito a que te suscribas Toca la campanita para que no te pierdas Ninguno de mis videos Muchas gracias por todo Dios me los bendiga y hasta la próxima Gracias por ver el video